El Museo Internacional del Liceo 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 Internacional del Liceo El Museo 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 Internacional del Liceo 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 Internacional del Liceo y ya iríamos por donde está la cofrería de la Sagrada Cena, ese es el nudo de Puerta Nueva y ahí también dejan los vehículos de la boda que como hay pegatona todo el centro pues así, eso es Puerta Nueva, la puerta que la vieron a la muralla árabe medieval y dentro estaba la medina y por aquí vamos al inglese de Sagrado Corazón que es donde está también el Padre Arnaiz enterrado para los rebotos del Padre Arnaiz pues a ver, allí si os gusta la comida oriental aquí el bar Pitaya que es de comida tailandesa, thai y ya estamos en la plaza de San Ignacio donde están las tiendas de Novia, la marica que es de Nachero y de Eres y ahí vamos a ver la tumba del Padre Arnaiz es neogótica, el arquitecto Fernando Guerrero Strachan está súper lejos y aquí en ese de San Juan que es donde bautizaron tanto a Fernando Guerrero Strachan como a Antonio Banderas y podemos encontrar a Trello Porto y Santa Gema entre otros, los rebotos de hoy y ahora seguimos hacia la plaza de Felistain que hay un edificio también de Fernando Guerrero Strachan que allí lo vemos y al lado está, para los amantes del buen comer, pues la casa Aranda para tomar chocolate con churro un edificio con vivienda de lujo es neobarroco con aportaciones mediterráneas y modernista precioso de Fernando Guerrero Strachan y Manuel Rivera Vera es lindísimo y aquí por si queremos seguir acicalándonos poniéndonos bellos y bellas pues está la tienda esta súper guay con unas salas el suelo con la pared y ahí con tejido fijado en el otro esta es la plaza de Felistain con toda vivienda de la burguesía el edificio de Fernando Guerrero Strachan el edificio de Fernando Guerrero Strachan y en el callejón aquí a la huerta tenemos el chocolate con churro ahí es el salsa Aranda está montadito y al fondo el mercado de Aterrazonas el mercado central de estilo Aranda recién restaurado con todo tipo de verduras, frutas, pescados, carnes y también gastronomía vamos a probar si llegáis en tren la prada de Málaga centro es esta también se puede salir por allí por el otro lado al otro lado del río y otra un poquito más atrás por calle Cuarteles y ya allí tenemos el corte inglés y toda la zona de los hoteles justamente al lado del río Guadalmedina que está sin agua porque todo está contenido en la finca de la Concepción en el pantano de la Concepción y allí pues ya son hoteles a un lado y a otro aquí tenemos la lama de tránsito que es esta y aquí tenemos el NH después el Ibis allá al fondo a la derecha el nuevo de Moneo del arquitecto Moneo y otro más adelante que es la Vinci posada del patio que allí también hay restos de la muralla a la viña allí está el nuevo hotel del Ibis también con la cofradía del Cristo Mena desde donde los legionarios sacan al Cristo Mena y esa es su iglesia hay el hotel Ibis el hotel Málaga centro aquí Vinci pues del patio que es de cinco estrellas es donde la selección de fútbol se aloja normalmente aquí tenemos el hotel Ibis que si veis Marilyn es la única que no se ha manchado el vestido de barro de la calima aquel es el hotel Vinci posada del patio y aquí hay un bar tipo americano tenemos las tres calles que que he mencionado hay aquellas calles carreterías al fondo están los montes de Málaga esa es Puerta Nueva y calle Cisnero y este es el hotel Ibis este es otro de los hoteles Málaga centro este es de cuatro estrellas y ahí un poquito más abajo donde está el peluquero pues si acabáis de llegar y queréis pues no sé hacerse un peinado maquillarse para la Coyona el peluquero el hotel Málaga centro y si os gusta a Málaga podrá vivir están construyendo una vivienda un asunto precioso allá al fondo aquí tenemos el río y ahí al fondo aquellas luces rojas son unos edificios que tienen unas vistas panorámicas espectaculares que la gente que la gente ni la gente en regla que la gente hecho ío río que a ver Gracias.